Oh, gracias Rey de gloria Yo me rindo Rey del cielo Levanto a ti Mi voz Que mi adoración Se hará A ti Mi deseo Es adorarte Mi anhelo Es tocar Tu corazón Que mi adoración Se abraza a ti No hay nadie No hay nadie Como tú No hay nadie Como tú No hay nadie Como tú Señor No hay nadie Como tú No hay nadie Como tú No hay nadie Como tú Señor Rey de reyes Señor de señores Exaltado Exaltado Tú Seas hoy Mientras me acerco A tu trono A tu trono Glorificate Amén 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 Oh rey de gloria Rey de gloria Yo me rindo Rey del cielo Levanto a ti mi voz Que mi adoración Se agrada a ti Mi deseo es Mi deseo Es adorarte Mi anhelo Es tocar tu corazón Que mi adoración Se agrada a ti No hay nadie como tú 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 Señor Oh no hay nadie No hay nadie como tú Oh si Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor Rey de reyes Señor de señores Exaltado sea Mientras me acerco A tu trono Glorificate Oh rey Oh rey Oh rey No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor Señor No hay nadie como tú 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 Señor Rey de reyes Señor de señores Exaltado sea Mientras me acerco A tu trono Glorificate Rey de reyes Señor de señores Exaltado sea Exaltado sea Mientras me acerco A tu trono Glorificate Oh rey Rey de reyes Señor de señores Exaltado sea Mientras me acerco Mientras me acerco A tu trono Glorificate 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 Gracias.